presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde pues inicia con tres temas, seguridad a los candidatos que están en este proceso de político y también cómo se les va a proteger. El segundo tema pues son las tomas clandestinas por el huachico Leo recientemente detectado en Ecatepec y en Hidalgo. Y bueno, pues el apoyo, el apoyo que se está dando a los familiares de las personas que fallecieron a causa de este virus del COVID-19. Y bueno, pues el presidente de México inicia ofreciendo sus disculpas, más bien, no, sus condolencias, no, sus disculpas, sus condolencias a la reina Isabel por el fallecimiento del príncipe Felipe. Igual da el pésame por el fallecimiento de Al Roja, pues un dirigente de migrantes allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues ya en la sesión de preguntas y respuestas, pues la verdad es que a mí me destaca, estimado amigo y colega, pues la pregunta que le hace el reportero de Reforma que intenta en que el presidente diga que no se va a dar la atención a médicos. Y bueno, entonces de ahí el presidente pues dice que pues si quieren ellos manejar así la cabeza que lo haga, pero que le pide a los médicos que esperen que les va a llegar su turno a los médicos que trabajan en instituciones privadas e instituciones públicas. Da un calendario de cuál va a ser, cómo se van a aplicar estas vacunas, cómo va a ser la gente de 40 a 49 años. Y bueno, pues así sucesivamente. Dice que hay las vacunas suficientes y mientras estas no fallen, pues obviamente que se cumplirá con esto. Y que el lunes próximo, o más bien el martes próximo, se dará a conocer sobre la vacuna patria. Esa vacuna que se hará aquí en nuestro país por parte de médicos y de científicos mexicanos. Y bueno, pues el presidente también sobre el tema de reforma. Aquí hay que destacarlo lo que decía Luis Guillermo Hernández, pues que todavía sigue habiendo medios tradicionales que no han cambiado, que no les ha caído el chip. Y el presidente solicita que se haga un ejercicio en donde se analice en las estaciones de radio, que pues de los vehículos o de casa y analice el público, pues todo el bombardeo de sus comentaristas, articulistas, opinólogos que están atacando a la 4T. Y también habla del periódico Reforma, en donde dice que pues hay periódicos que hasta ponen a candidatos a gobernadores, como es el caso de Nuevo León, e incluso hubo cadenas de televisión que hicieron candidatos a presidentes de la república, como es el caso de Televisa con Enrique Peña Nieto. Pues así es lo que habló en el tema político, en el tema de medios, y el presidente pues se toca el tema pues de las, reitero, de los temas de las tomas clandestinas y dice que pues Hidalgo es desgraciadamente uno de los estados en donde más tomas clandestinas y por eso pide a la ciudadanía que ya no lo haga. Y bueno, pues finalmente se compromete a que la titular de la Profeco el próximo lunes haga un reporte del incremento en los precios en los artículos y sobre todo en los artículos que se venden en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues un compañero del periódico Publimetro, de acuerdo a una investigación detecta que una botella de medio litro cuesta hasta 50 pesos. Pues por último habla sobre las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que pues este organismo internacional estima que el crecimiento de México será el 5%, dice que él está muy satisfecho, pero él como un liberal cree que nuestro crecimiento llegará hasta el 6.3%. Estimados Vicente, estimados amigos, aquí está con lo más importante y ustedes deciden en dónde ver la otra cara de las noticias, el lado positivo, las noticias con la verdad. Así es, mi querido Carlos, y también la gente que te busca y te respalde en redes sociales, en tus espacios independientes. Prefiero que quede claro de una vez por todas, mi querido Carlos, no hay que darles a la gente la posibilidad de pensar que pueden encontrar algo positivo en esos medios que tantas veces nos han mentido. Pero bueno, al final es mi opinión. Mi querido Carlos, ¿en dónde te encuentran? Así es, estimado Vicente, pues a mí me encuentran en Facebook, en Instagram, en arrobalormoleculaoficial, en Twitter, arrobalormolecula, en mi página www.lormoleculaoficial.com y en YouTube, Lormoleculaoficial. Mil gracias, estimado amigo. Gracias, don Carlos. Carlos Pozos, Lormolecula, hablando con nosotros sin censura.